Esta tercera jornada práctica ha sido todo un éxito de participación y aprendizaje gracias a la labor de los monitores José Manuel Morillo Racero y Miguel Morillo, que han transmitido toda su experiencia a niños que han participado. Desde el Motoclub Enduro Cross San Roque se quiere agradecer al Ayuntamiento de San Roque, Delegación de Deportes, Emadesa, Gothic, Rotulaciones, Raúl Venegas, Pond Group Seguros, Promoto, Juan Jesús González Rodríguez, Muebles Gavira, Angélica Gavira, Motos Ortiz, String Motor, LCD Motos, Hermano Valeriano, Center Brock, Talleres Gavira Diego, Jesús Gavira Perea, Kick and Kick, Servicios Médicos Guadalhorce, Tax Asesoría, Mármoles Flores, Minijof, Fincae, Motoscami, El Gato Andaluz, Supermercados Ruiz Galán, Hostal Restaurante Soriano, Neumáticos y Lavados Gómez, Raúl Gómez, Carlos Ortiz y al fotógrafo Paco Guerrero, a todos los padres y madres que sin ellos no hubiera sido posible el éxito obtenido.